. Ay, ay, ay. Mami, que tiene ? Que tiene ? Que tiene ? Ya viene, ya viene. No, no, no la llames. Pero que tiene ? Que viene ? Que viene ? Que viene ? Oh, cómo darte, pollo ? Fuck you ! Descansé... No es para tanto. ¡Gracias!